Hoy me levanté, recordando lo que has hecho para mí Son tantas cosas que me has dado solamente para mí Quiero estar contigo siempre, solo pensar en ti Me importa un poco si es cursi, es solo para ti Quiero decirte las palabras más bonitas Yo quiero cantarte la canción así igual Quiero decirte que este amor ya no lo aguanto Y lo que quiero hacer es verte sonreír Hoy me levanté, recordando lo que has hecho para mí Son tantas cosas que me has dado solamente para mí Quiero estar contigo siempre, solo pensar en ti Me importa un poco si es cursi, es solo para ti Quiero decirte las palabras más bonitas Yo quiero cantarte la canción más inigual Quiero decirte que este amor ya no lo aguanto Oh no, lo que quiero hacer es verte sonreír Oh no, lo que quiero hacer es verte sonreír Quiero decirte que este amor ya no lo aguanto Quiero decirte que este amor ya no lo aguanto Quiero cantarte la canción más inigual Quiero decirte que este amor ya no lo aguanto Oh no, lo que quiero hacer es verte sonreír Verte sonreído Verte sonreído Verte sonreído